Recuerda que si quieres juegos con muchos descuentos, pásate por esta gran página de videojuegos Kingwing Te dejo en la descripción toda la información para que puedas ingresar a ella y que realmente la disfrutes Realmente te la recomiendo Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Cori, espero que estén muy bien Como fue, nos encontramos en el juego que mucha gente ya está subiendo Pues realmente yo soy nivel 4, como pueden ver ahí arribito, no soy tan metido en esto Pero de vez en cuando se lo juego así que decidimos subirlo ya que, pues, no sé, ya saben Perdón si no tienen aquí cosa editada, ya saben porque mucha gente lo tiene aquí en los lados editado Yo voy a poner lo que pueda poner mientras, pero realmente perdón si está no muy bonito que llegamos el diseño En lo que está bien el video y solamente se ve la barra, así que la pantalla del iPhone al principio Así que vamos a darle una vez, estoy en arena 2, soy nivel 4 como había dicho ya, así que vamos a empezar Vamos, estamos en arena 2, estamos contra nuestro contingente, se llama Rexus Ah, vamos a esperar, vamos a esperar a que del primer ataque, a ver, a ver Vale, wey, quiero que des el primer ataque y ya yo veo que saco Como pueden ver, ahí están mis cartas abajo de las que tengo seleccionadas Sacamos el Roboxito El Roboxito es muy difícil de matar, bueno, no es difícil, es fácil de matar pero él tiene demasiado daño Ya lanzó esta madre A ver, ok, vamos a sacarle a Duendes acá atrás, a ver El saco, ok, perfecto Vamos a ver si mandamos, vamos a matar el Roboxito Hay que matar esa bata, perfecto Ahí van saliendo los vatos Ok, eso me caga, eso definitivamente me caga Siempre me castro las... A ver, no, esperan, esperan, esperan Vamos a matar hasta acá, para defender porque nos va a ser un buen de llenas Ya nos va a derrumbar la primera torre Uh, no... Ok, ok, muy bien Vamos a poner acá un dragoncito Un bebé dragón Perfecto, perfecto A ver, va más o menos la cosa No va tan bien porque la verdad no le ha llegado a una torre Bueno, ahí va el dragón a dañar una torre Vamos a mandar esqueletos por acá De todas maneras, a ver que ataque No recuerda el nombre del dragón A ver, quiero mandar un gigante Ok, no, no nos vamos a mandar un gigante ahorita Si vienen esas cosas no recuerdo cuál es su nombre Pero necesitamos de a huevo Ok, con un pedo ya los mataron Y vamos a mandar por este A ver, vamos a esperar que nos llene un poquito más la barra Perfecto, vamos a mandar por acá un gigante Ya que este sí tiene bastante vida Ok, ya hemos dañado muy bien sus torres Las dos ya están bastante dañadas Ok, está a punto de Pero yo también te voy a mandar uno, puto Ok, perfecto Van a dar 300 de daño Ok, no creo que le llegue a hacer todo el daño Pero Esto no es bueno, esto no es bueno, esto no es bueno Ok, el robotcito ahí está Por favor, hazle daño Me van a derrumbar la primera torre Ok, no hay pedo Si me la derrumba no hay pedo Ok, ya me la derrumbaron Voy por la otra que tiene 99 de vida Tiene 99 de vida Pero me van a derrumbar la mía Me van a derrumbar la mía Me van a derrumbar la mía Me estoy cagando Me estoy cagando Verga 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 Gigante Maldito gigante acá Ok Estoy cagando Creo que ya lo tengo perdido Definitivamente creo que ya lo tengo perdido Vamos a mirar un gigante por acá Muy bien, tenemos un dragón ahí El dragón es el que me está jodiendo Verga, verga Verga, verga Esto no es bueno Esto no es bueno Quedan 35 segundos Ok, ok Me queda poco Ok, verga Verga, mierda, mierda, mierda ¿Por qué derrumba la otra torre? Va a derrumbar la otra torre Si va a derrumbar la otra torre Eso seguro Ok, derrumbamos una torre Muy bien Vamos empatados Pero mi torre principal Está bastante dañada Vamos a mantener aquí el robotcito Vamos a poner por aquí Otro gigante Ok, sostengo Que tengo dos dragones bebés Ok Verga Vamos a ver la otra Vamos a ver otra acá Abo, van dos Van dos Pero si él me daña una Rápido, ok Bien, bien, bien Si podemos Si podemos Si podemos Si podemos Verga Ya fue Ya fue Puta madre Puta madre Puta madre No me voy a quedar así Vamos a ver en la siguiente En la siguiente ganamos una partida A ver, en la siguiente Tenemos que ganar la partida Muy bien Otra vez foso de huesos Ok, arena 2 Ah, me ganan Badera No sé qué pedo Vamos a esperar El ataque del enemigo Vamos a ver Vamos a ver Qué cartas saca Ok, vamos a ver Qué pedo A ver Hijo de su pinche madre Vamos a sacar los esqueletos Ya que es lo más Doble que saque A ver Aparte le hace bastante Le hace algo de daño Vamos a poner aquí el robot Dos maneras Para que apoye Ya que no creo que duren Tanto los esqueletos Ok, perfecto Ya está como se Vamos a tirar Con gigante De este lado Y vamos a esperar A quien se nos cargue La barrita Para poder sacar cosas Con facilidad Ok, vamos a sacar Con dragón Perfecto Vamos a sacar El bebé dragón Ok, ya está muerta Está muerta Muy bien Ahí va llegando El gigante Ok, el gigante Está empezando a hacer daño Igual que el bebé dragón Muy bien Vamos a esperar A que se nos cargue No quiero sacar cosas A hacerlo pendejo Porque si no me quedo Sin nada Y valió madre Vamos a sacar aquí esta Para que proteja Eso no creo que haga tanto daño Ok, perfecto No hicieron nada de daño Ahí viene una cosa Ok, viene Eso no se me preocupa Un poquito Me preocupa un poquito Ya No Ok, adiós a la primera torre Ok, no hay pedo Si nos hace daño ahorita Pero adiós a la primera torre Verga 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 Ok Vamos a hacer daño A este La otra A este van a matar Al robot Si te voy a quedar No tanto Ok, ahí está Ahí está Perfecto Perfecto Muy buen jugado Esto muy bueno Vamos a por la otra Ah, su madre también sacó Mierda Vamos a poner uno acá Ah, no Ok, los hizo mierda Los hizo mierda Vamos a poner aquí un gigante Ok, me hizo la jugada Me hizo la jugada Ok, están haciendo a mi gigante No va a llegar a la torre Definitivamente Estamos 100% seguro Que no va a llegar a la torre Vamos a poner aquí un bebé dragón Vamos, vamos, vamos Si tenemos que ganar esta partida Ganamos esta partida Me voy contento Ok Ok, bueno Ok, no tengo nadie que no atacar No tengo nadie que no atacar Mierda Vamos a sacar uno igual Vamos, vamos Mierda Mierda Me van a matar a mí Van a matar a mí Ok, no, 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 no Bueno, se murieron los dos Ni pedo Se murieron los dos Ok, vamos a sacar aquí El robotcito El pinche nombre Siempre se me complica A ver, vamos a mandar acá Ok, no hay pedo Vamos a tener que mandar aquí Los esqueletos Para que hagan tanto el gigante Como el robot Ok, el gigante ya valió madre Esto es seguro Perfecto El robotcito acá Vamos a mandar acá un gigante igual Perfecto Vamos a mandar un dragón Vamos con todo Ya vamos con todo Vamos con todo A ver, a ver, a ver A ver Vamos a mandar igual acá Bien, bien, bien Espero que no me den remontar Ok Ok, lol Con la de la batería Perfecto Ok Perfecto Perfecto Más que perfecto Ok, se nos viene Estos pero No van a poder No van a poder Ok Muy bien, muy bien Venga, venga, venga Ya ganamos La tenemos ganada Ya lo tenemos ganada Ya lo tenemos ganada Quedan 13 segundos 13 segundos 12, 10 Ya va a acabar Ya va a acabar Me vale madre Ya me vale madre Sinceramente O sea, ya Ya tenemos Temos acabado la partida Vamos a meter aquí Una bola de fuego Para que haga Mierda esos vatos Ya ganamos Hemos ganado Me hizo daño Pero no hay pedo Ganamos la partida No pude derrumbar La torre principal Pero hemos ganado La partida Muy bien Ok Nos llevamos dos coronitas Ni modo nos pudimos Haber llevado la tercera Pero bueno Ya no alcanzó el tiempo Son siete momentos Más o menos Más o menos Bueno, pues Espero que realmente Les haya gustado El video, amigos Realmente Igual Y sigo subiendo De vez en cuando Clash Royale Está muy entretenido La verdad Está muy entretenido Y bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos Para el próximo Hasta luego Reccoo Chau ¡Gracias!